Para informarles sobre la convocatoria del personal a los jóvenes chancayanos desde 18 hasta los 28 años que deseen servir a su patria, están bienvenidos acá al cuartel de Chancay. ¿Qué requisitos tienen que tener? Bueno, al registro mínimo se les tenga que tener 18 años, o mínimo 18 años, y no tengan antecedentes, ya sean penales ni judiciales. Este año ha sido bastante la convocatoria, los jóvenes de Chancay, de Iguaral, de diferentes lugares cercanos acá a Chancay, están acercándose para cumplir su servicio militar, y es bastante la convocatoria en estos meses. ¿Cuáles son los beneficios? Hay bastantes beneficios, los cuales son, en principio se les da su dotación de prendas, todas las prendas las dan totalmente gratis, su alimentación diaria, si se encontraba mal, tenemos seguros, tanto el seguro del hospital militar, seguros acá locales también. Asimismo, ellos, antes de terminar su servicio militar, tienen una carrera técnica, estudian una carrera técnica antes de este, de terminar su servicio militar. Asimismo, nos apoyamos en lo que es estudios en el CEBA, los que no han terminado su secundaria, en CEPROS, universidades, los jóvenes estudian en las universidades. Asimismo, tenemos lo que es la beca 18, el PRONAVEC, vienen a rendir un examen a los jóvenes, y los que cumplan con los requisitos mínimos, les otorgan, lo que son becas, media becas. Qué bueno. Entonces, tienen consulta en el caso de las mujeres, si el servicio también era para ellas o no. Bueno, en este cuartel específicamente de Chancay no hay servicio para mujeres, solamente para varones, pero en cuarteles ya sea RIMAC, en Chorrillos, sí están recibiendo a las damas, ¿no? ¿Qué tiempo es el servicio militar voluntario? El servicio militar es de dos años, en los cuales ya te formas como un soldado acreditado y puedas, ¿no?, servir a la nación de mejor manera. Comentaba usted que va a haber una ampliación. Así es, debido a la gran convocatoria de soldados que han venido bastante jóvenes de alrededores, hemos ampliado la convocatoria hasta el mes de abril. Todo el mes de abril vamos a recibir a los jóvenes que deseen servir a la patria. Las puertas del cuartel están abiertas para todos ellos, ¿no? ¿Qué era después del día de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde.